Esta tarde se repetía la historia. Cada verano los incendios se suceden en el entorno de Vilar de Astrés, algo que mantiene en alerta continua a los vecinos de la zona que viven con miedo a que las llamas se acerquen a sus viviendas. Hoy el fuego comenzó pasadas las tres y media de la tarde y la rápida intervención de los equipos de extinción permitió controlar esas llamas enseguida, evitando así consecuencias peores.